Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una review de la Jekter Demon 7. La guitarra está construida de tilo, el cuerpo, el mástil es de maple y el diapasón es de palo de rosa. Tiene 24 trastes jumbo y escala 26,5 pulgadas. El puente es 2Nomatic y tiene dos micrófonos Duncan Design activos de Jekter. Y los inlays son las cruces góticas que a mí tanto me gustan de Jekter. Bueno, esta guitarra yo la comparo con la Omen porque es como la versión activa de la Omen, que es la que está ahí. Lo que primero noté cuando probé esta, a diferencia de la Omen, fue que tenía mucho más espacio para moverme por acá, por el registro agudo. Como que la mano la siento mucho más cómoda en la Omen, ya cuando estoy por el 21 ya siento que no puedo mover la mano. Acá no tanto. Bueno, nada, la diferencia más que nada son los mics activos y el color este opaco hermoso que tiene. El mic del puente van a notar que le falta ganancia parece. Bueno, está hecho así, yo cuando la probé dije, ¿qué onda este mic? ¿No anda? ¿Le pasó algo? Resulta que está diseñado así para cuando le damos rosca con la Dictor que suene bien definido y que no meta ruido. Vamos a escucharlo. Combinación. Ahí ya empieza a aparecer un montón la presencia de este mic. Y por último, este mic solo que para mí, para todo lo que es limpio, suena particularmente bien. Combinación. Gracias por ver el video 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 La verdad que me encanta Bueno, la combinación es para cuando estamos más arriba generalmente Pero también lo podemos usar Nos da un sonido más apagado Y un poquito con un poquito menos Y cuando usamos este solo para la Distor no lo suelo usar para el registro más grave Siento que se abola mucho Pero para acá Bueno, y por último el sonido de Lead Vamos a probarlo por acá arriba ¡Vamos! Fíjense que cuando estoy usando el mic del diapasón Todas las notas suenan perfectas Cuando usamos la combinación Para lo que es Lead suelo usar solamente esta Porque sobre todo el del puente le falta Siento que le falta sustain Cuando tocamos con el del diapasón ¡Vamos! 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 La guitarra está muy buena Es del entry level Digamos a lo que es 7 cuerdas Injector Pero la verdad que a mí me convence mucho Y me sirve para hacer todo lo que hago Así que está buenísima Si se quieren meter en el mundo de las 7 cuerdas Es una muy buena guitarra Tengan en cuenta que los mix son activos O sea que usan baterías Si eso les molesta Absténganse Y que bueno, nada Tienen un sonido muy particular Los micrófonos activos Y les tienen que gustar A mí al principio no me cabían mucho Ahora me gustan más que los pasivos Es cuestión de gustos Si no, tienen a su hermana La Jector Omen 7 También con mix pasivos Bueno, eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado la review Suscríbanse, denle like Y comenten lo que quieren ver la próxima Nos vemos pronto Y sigan tocando Chau